Y como se ha informado y ha quedado de manifiesto, hay todo un replanteamiento en cuanto al tema de la seguridad y de la paz, empezando porque se reformó la Constitución, no se permitía que las Fuerzas Armadas hicieran tareas de seguridad pública, se logró un acuerdo, participaron todos los legisladores, hubo consenso para reformar la Constitución y permitir que las Fuerzas Armadas ayudaran en labores de seguridad pública. Eso yo creo que fue un gran avance, porque se tenían las dos instituciones y formalmente, legalmente no se podía contar con ellas para atender uno de los problemas principales de México, el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Imagínense tener 330 mil elementos del Ejército, 70 mil elementos de la Marina y no poder utilizarlos, ponerlos al servicio de una demanda sentida de todo el pueblo, la protección a los ciudadanos. Entonces, al momento que se da esa reforma y se permite la creación de la Guardia Nacional, pues ya es distinto. También no se atrevían nuestros adversarios a llevar a cabo esta reforma de fondo importante, o no habían las condiciones, por eso es fundamental la democracia, porque cuando se ocupa un cargo a partir de los votos, a partir de la decisión libre de los ciudadanos, el gobernante adquiere mucha fuerza, mucha autoridad, no sólo política, sino moral. Entonces, se puede llevar a cabo cambios, transformaciones. Si el que llega a la presidencia llega impugnado con sospechas de fraude porque se robaron la presidencia, pues qué autoridad moral puede tener, tiene que andar buscando ya en el proceso durante el gobierno legitimarse y así se cometen errores garrafales. Entonces, nosotros tuvimos la ventaja, la suerte de que se contó con el apoyo de los ciudadanos. Pero se cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, esto permitió llevar a cabo esta reforma. Ahora la Guardia Nacional, como aquí se ha dicho, tiene más de 90 mil elementos. Recuerden cuántos efectivos tenía la Policía Federal, efectivos, 15 mil elementos. Ahora 90 mil, recuerden cuántos cuarteles tenía la Policía Federal. Ahora vamos a tener este año alrededor de 150 cuarteles. Y el año próximo vamos a tener ya casi todos los cuarteles, 266 cuarteles, 266 coordinaciones territoriales en todas las regiones del país con elementos ahí en el territorio, bien formados, disciplinados, profesionales, con mística. Bueno, como ya se logró esto, como ya vamos avanzando en esta estrategia, pues ahora vamos a que la Secretaría de Defensa se ocupe de todo lo que tiene que ver con el territorio nacional, vamos a decir, en tierra y que la Secretaría de Marina se ocupe de su tarea principal para lo que fue creada, la protección de los litorales, de las costas, de los puertos, porque cuando se tomó la decisión de declarar la guerra al narcotráfico, se movió una parte de la Secretaría de Marina a hacer operativos en tierra. Ahora queremos reordenar y a ver, si ya tenemos a la Guardia Nacional, si ya está la Secretaría de la Defensa con sus regiones, con sus zonas militares, ahora vamos a que esta secretaría tan prestigiada, la Secretaría de Marina, nos ayude para garantizar la paz, la seguridad pública, la seguridad del Estado, la seguridad nacional, en las costas, en los puertos, donde tenemos problemas. Acabamos de estar en el puerto de Manzanillo. ¿Cómo se explican que un Estado pequeño, con poca población, desde luego un Estado con mucha historia, con gente buena, con gente trabajadora, tiene la incidencia delictiva más alta, más elevada del país? ¿Por qué? Creo que sigue siendo todavía Colima, de acuerdo a la población, en homicidio. En primer lugar, entonces, ¿cómo explicar esto? El puerto, Manzanillo, no la gente de Manzanillo, el puerto, lo que entra por ahí. Entonces, necesitamos poner orden, como lo estamos haciendo en todas las aduanas, en las terrestres, en las marinas, en los recintos portuarios, para que se controle el contrabando de mercancías y, sobre todo, la introducción de droga, porque han habido cambios, esto también lo tiene que saber la gente, muchos lo conocen, pero hemos quedado de que aquí en estas conferencias siempre vamos a buscar orientar de lo que sucede. ¿Se acuerdan que antes todo el narcotráfico tenía que ver con la venta de drogas al extranjero? Luego empezaron a fomentar el consumo de droga al interior, empezaron a pagar en especie para crear mercados, empezó el famoso narcomenudeo. Todo esto muy grave porque se incrementó el consumo de droga al interior de nuestro país, que no se daba por varias razones. Entonces, la estrategia era combatir plantillos de amapola, de marihuana. Se sigue haciendo la destrucción de plantillos, pero de un tiempo a la fecha lo que viene predominando es la introducción de químicos, de sustancias, de droga muy dañina, destructiva por los puertos para laboratorios y demás, el famoso fentanilo. Entonces, que necesitamos controlar los puertos y qué mejor que la Secretaría de Marina para este propósito. Entonces, es todo un reordenamiento y también como corolario, como síntesis les digo, vamos bien en esta materia porque, como lo mencionó Alfonso Durazo, porque esa es la filosofía de la nueva estrategia, y también estamos atendiendo las causas que originan la violencia. Entre más atención al pueblo, entre más atención a los jóvenes, entre más oportunidades de trabajo, de bienestar, entre más buenos ejemplos se den desde el gobierno, entre menos corrupción, entre menos impunidad, más paz y más tranquilidad. Entonces, eso nos está dando resultado. El que la gente sea atendida, como merece, los jóvenes sobre todo, y que no haya impunidad, porque imagínense cómo era antes, no hace mucho el secretario de Seguridad acusado de estar favoreciendo a uno de los grupos de la delincuencia. Tenían el control de los gobiernos en los municipios, control de jueces, de ministerios públicos, de las policías municipales, policías estatales, en la procuraduría. Pero esto no lo estoy inventando, esto se sabe, incluso hay expedientes abiertos de todo lo que acontecía. Por eso tanta violencia. Entonces, ya no hay impunidad y no hay acuerdo de que vamos a perseguir a un grupo, a una banda para proteger a otra. No, es actuar por parejo. sin distinción, sin ningún acuerdo en lo oscurito. Al mismo tiempo, respetando derechos humanos, sin masacres, sin tortura. Estaba yo viendo, porque nuestros adversarios, los conservadores, pues ahora se adhieren a cualquier causa para cuestionarnos. Se volvieron feministas en su momento, luego buscan que nos vaya mal en el manejo de la pandemia, hasta adelantaron la muerte de personas que afortunadamente están vivas. Pero ayer veía yo un Twitter, sería bueno que lo pusieras, a ver si lo encuentras, de Joaquín López Zóriga, haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda. pero van a ver lo que dice Joaquín, y ofrezco disculpas por anticipado y lo respeto, no es nada personal, pero imagínense estas cosas, nunca se había difundido tanto un video así, hasta los intelectuales, orgánicos y no orgánicos, difundieron, fue una gran noticia, pero a ver si lo encuentras donde habla de que yo sólo los acusos, los acusos, los acusos, con sus mamás y que abrazos y que fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos, eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente la ley del talión, pues no, eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento, no coincido con la ley del talión, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos, no es eso, tenemos que convencer, tenemos que persuadir, la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, la violencia, no se puede enfrentar con la violencia, no se apaga el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, entonces no vamos a variar en eso, ya se nos pasó mucho el tiempo. ¿Los sectores no van a regalar un seguro? No, no, el Seguro Social continúa como tal, el Issste igual, todo el sector salud, hemos contado con mucho apoyo, tanto de Marina como de la Secretaría de la Defensa, en el combate al COVID, sobre todo en atención a los enfermos, han habilitado hospitales, han capacitado personal médico, han salvado vidas las dos instituciones y está el plan DN3 y está el plan Marina ayudando, pero esto era lo que quería comentar, si esto no es un ejército, fíjense, si esto no es un ejército, a ver, con rigor profesional, son 80, un ejército, que alguien me diga qué es, pues yo creo que hay muchos que pueden responder de qué se trata, ni abrazos, ni regaños maternos, porque no tienen, ahí tampoco coincido, pero es el discurso oficial negar la realidad. Qué profundidad en el análisis, qué contundencia. bueno, esto, pero de casualidad que lo vi, pero estoy seguro que ese día se plagó el internet, las redes sociales, la bendita redes sociales, se infectaron de este tipo de cosas, por la desesperación y por el coraje. Entonces, hay que serenarnos todos. ¿Para qué opina? Lo que opino son grupos de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción, y de que hubo impunidad. Entonces, es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, entre otras cosas con inteligencia, más que con fuerza. No vamos a declarar la guerra, ya lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que si así estuvo López Dóriga, cómo estuvo el Reforma, digo, también fuerte, ¿no? Pero, en fin, ese es otro asunto. Quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz, nada de declarar la guerra, eso no, es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacre, sin tortura, con inteligencia, más que con fuerza. Y no se va a caer en ninguna provocación. decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo. Les doy un dato que no es del todo agradable, pero en los homicidios que se cometen la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan. No es agradable porque nosotros no queremos que nadie pierda la vida y muchos de estos grupos de la delincuencia están integrados por jóvenes, la mayoría jóvenes que no fueron atendidos, que se les dio la espalda porque durante el periodo neoliberal también y eso ojalá y algún día lo reconozcan los conservadores. Durante el periodo neoliberal, porque les importa más el dinero y robar, se abandonó a las familias y se desintegraron las familias como nunca había sucedido. Mucho problema desintegración familiar y los jóvenes se crearon sin tutela, sin orientación de los padres y el gobierno les dio por completo la espalda. Lo único que hicieron estos corruptos fue acuñar la frase chistosa de los ninis que ni estudian ni trabajan y se reían entre ellos. Estoy hablando de secretarios del gobierno federal, ex rectores inconscientes y responsables. Entonces, eso ya no, eso ya se quedó atrás. Ahora, atención a las familias, atención a los pobres, atención a los jóvenes, fortalecer valores culturales, morales, espirituales, insistir, 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 que sólo siendo buenos podemos ser felices. y que se va a conseguir la paz, pero no así, así no, eso no conduce a nada bueno. Tenemos que buscar pacificar el país con justicia, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y con una sociedad mejor, sin corrupción, sin impunidad. Y en eso estamos. Nos tardamos mucho en esta mañana, pero fue muy interesante.